Hola amigos, bienvenidos a Institute. A continuación vamos a realizar un ejercicio de química de primero bachillerato que dice así. El cual está el pie estándar de combustión del benceno y el calor que se desprenderá por la combustión de 50 gramos de esta sustancia. Como dato nos da la masa atómica del hidrógeno, del carbono y la entalpía de formación del benceno, del dióxido de carbono y del agua. Vamos a calcular la masa molecular del benceno. Esto es importante porque luego nos ayudará para pasar de gramos a moles y viceversa. La masa molecular de un compuesto se calcula sumando la masa atómica de los átomos que lo forman. Por ejemplo, ahí tendríamos el benceno, si tomamos el átomo de carbono, sería 6 por la masa atómica del carbono, más 6 por la masa atómica del hidrógeno. Si esto lo sustituimos, da igual a 78,112. El siguiente paso es escribir la ración de combustión del benceno. La ración de combustión del benceno es cuando a este convuelto le añadimos oxígeno y se obtiene dióxido de carbono y agua. Lo que tenemos que hacer ahora es ajustar la ración. Para ello tenemos que tener el mismo número de átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno en la izquierda y en la derecha. A la izquierda son los reactivos y en la derecha los productos. Bien, empezamos por el número de átomos de carbono. En los reactivos tenemos 6, los 6 del benceno, y aquí solamente tenemos 1 del dióxido de carbono. Entonces multiplicamos por 6 el dióxido de carbono. La siguiente paso es ajustar el número de hidrógenos. A la derecha tenemos solamente 2 y en la izquierda 6, pues multiplicamos por 3 el agua. Y por último ajustar el número de oxígenos. En los productos tenemos 6 por 2, 12, más 3, 15. Y aquí únicamente 2, los reactivos, pues multiplicamos por 15 medios el oxígeno. La variación de entalpía de esta combustión se calcula por diferencia entre la entalpía de formación de los productos y los reactivos. Facilidades en el enunciado. La entalpía estándar de formación del oxígeno es 0, pues es un elemento. Así, la entalpía de combustión del benceno será igual a 6 por la entalpía de formación del dióxido de carbono, más 2 por la entalpía de formación del agua, menos la del reactivo, que es la entalpía de formación del benceno, más, esto lo ponemos en paréntesis, 15 medios de la entalpía de formación del oxígeno, que como es 0, pues, se quita. Vamos a pasar la página. Seguimos. Sustituimos la entalpía de formación del dióxido de carbono, 6 por menos 393,50, más la del dióxido del agua, que es 2 por menos 284,67, y menos la del benceno, que es 49,50. Y esto es igual a menos 3.264 kilojulios partido por mol. Bueno, pero esto es para mol, sogros, únicamente tenemos 50 gramos. Como he dicho antes, 50 gramos de benceno, la masa molecular nos va a ayudar a pasar 2 gramos a mol. Como tenemos un mol, como sabemos, en un mol de benceno, ahora hay 78,112 gramos de benceno. Y sabemos que un mol de benceno pues un calor de que es igual a menos 3.264 kilojulios por mol a menos 1. y esto es igual a menos 2.089 con 31 kilojulios. Bueno, este ha sido el ejercicio. Si os ha gustado, visdá el instituto. Un saludo.